6 jóvenes nicaragüenses originarios de Granada descubrieron que tenían algo en común, el amor hacia la pintura y por ello decidieron fusionarse en un colectivo en el que actualmente pues entre otras cosas imparten taller y por supuesto comparten sus obras con todo el mundo acá en el departamento de Granada. Vamos a conocer su historia. La Galería de Café Arte se ha convertido en un espacio en Granada donde pintores y artistas plásticos emergentes como Yeshua Murillo y Loana López tienen la oportunidad de dar a conocer su talento. Yo empecé haciendo figuritas de papel y pues para darle color pues comencé comprando témpera pero no me atraía tanto la pintura como tal entonces de repente comencé a experimentar ahí haciendo mis chochadas ahí en cartón y pues resultó que me gustaba y ya profesionalmente puedo decir ya como un año, un año y algo. Me da un poco de miedo iniciar con el color pero viendo tutoriales en YouTube entonces me animé y después como en el 2023 en septiembre vine al taller y el profesor Nacer me abrió las puertas. Nacer Mejía Moreno es el principal creador de este estudio que considera un sueño hecho realidad. Relata que hace 15 años en sus inicios como artista cuando impartía clases de pintura a los que ahora llama colegas encontrar un sitio donde presentar sus creaciones era una meta casi inalcanzable. Alguien de repente se dio cuenta que yo trabajaba en mi casa y en mi casa tenía mi taller ahí llegaban los chavalos y nos juntábamos todos y ahí hacíamos cada quien nuestras pinturas y nuestras cosas y terminábamos veniéndolas a dejar aquí a Café de Arte y de repente alguien me dijo mira fíjate que yo tengo un lugarcito, tengo un espacio, te lo rento para que tengas ahí tu taller y la verdad sí es un poco sano como separar la casa del trabajo también, entonces decidí hacerlo y desde ese tiempo pues tenemos abierto el taller ya casi, bueno desde octubre para ser exacto. A pesar de los retos que se han encontrado en el camino, a Nacer le complace que su esfuerzo ha contribuido a una amplia cosecha de obras creadas por este colectivo de talentosos jóvenes artistas. Por ejemplo vos vas a ciertos lugares y mira tengo estas pinturas, quería ver si las puedo vender. No, no te la compro, qué consignación. Y entonces viene el asunto del porcentaje. Otros vienen y te dicen no, es que mira yo trabajo de la siguiente manera, yo te compro directo pero como yo te estoy comprando yo te voy a comprar más barato. O si no el asunto de las galerías, a veces algunas galerías te quitan hasta el 40, 50% de tu trabajo después de que vos invertiste material, tiempo, etc. Me parece genial porque hay muchos chavalos escondidos que no saben a quién acudir para iniciar con lo que es el arte, ¿verdad? Y bueno, acá encontramos en Granada un lugar donde podemos aprender inglesero o si ya tienes un tiempo ya pintando, entonces el profesor te va llevando, pues va de la mano con vos. El tipo de personas que hay acá, el tipo de persona, el mercado, el tipo de materiales, técnica y lo que se pueda alcanzar. No tanto solo en la pintura, sino en murales, dando clases, trabajando para otras personas. Yo diría que me ha ayudado bastante. Este grupo de artistas también ha dejado sus pinceladas en grandes murales que son apreciados en distintos restaurantes y calles de Granada pero además continúan compartiendo su arte a través de clases a cualquier persona interesada. Yo doy clases los sábados de 2 a 4, a niños, por el precio de 150 a Córdoba. Cualquier persona puede venir, no importa el nivel, no importa si sabe pintar o no sabe pintar, si quiere iniciar. Si simplemente a veces es porque el niño deje la tableta unos cuantos, algo de tiempo, o sea, es libre. En Café Arte, que se ubica precisamente frente a su taller, Nasser junto a todo su colectivo han logrado tener un espacio donde colocar cada una de sus obras para que sean admiradas por todas las personas. En este sentido, ellos afirman que cualquier artista puede venir acá con sus pinturas y tratar de obtener un espacio para que puedan ser admirados y por supuesto vendidos cada uno de sus cuadros. Con imágenes de Ernesto Alaniz, este es un informe de Lorenzo Vega Sánchez. ¡Gracias!